El enemigo de UAV activa En la caja El enemigo de UAV Están subiendo en la A.O El enemigo de UAV activa El enemigo de Power su novio si su novio me disparo se me acabaron las balas, no vi que ya no tenia balas si no le iba a hacer caca también ahí me metí por la puertita y me salí luego por la ventana y el se metió y dije por donde es o que mi amor que se le va a pasar a llorar una caca pero ahorita vengo a botar un agua es un bot por que tengo esta esta kilo de favoritos enemigo se cae en el A.O. en el A.O. no ¡Opa! tiene rechanos ah que chino miedoso porque yo no la vi ya te va a aparecer a ti ahora un pinche loco vestido nomas dice vamos a espantar a la gente como ya viene halloween no por qué los perros estaban adriladre si mi perro es valiente ay casi me atrampo las patas muy bonito mi perro y estaban abullando los perros pinche rato te llevas el pinche globo no lo pasaste es como rayo DIVA DE DISEÑADO PINCHO BELICON PINCHO BELICON ENEMY UAV ACTIVE ¿La buschamos a la torre o qué? Tenemos un sitio Tenemos uno aquí arriba ¿No? No Oh no, me tiraron precision ni vengas ¿De dónde? De aquí, a mí De abajo, a mí El enemigo cae en el A.O. Había volado uno contigo Hey, what the fuck? This is... Hace rato, me echaron flash ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muertos! 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 Me dijeron hacker ¿Dónde está? Tengo un chopper No tengo chopper No tengo chopper Estaba contigo ¿Tienes gente? Chograuta toda fea No Tengo que ir a la zona de seguridad Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay, espany! ¡Ay, espany! ¡Me tumbaron una placa! ¡Uy! ¡Una! ¡No tiene nada de placa! ¡No tiene nada de placa! Ay, espany encontramos Uy, ay, espany ¡Certo! ¡ ¡Veo! 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 No tengo placas Cerco, 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 buena, buena Ya me he groundado Ya ves, salgo de la piche rescate Me está poniendo placas, te vas a rushar solo Dan aquí, cual rusha Le salí porque Ví que te va a disparar y disparar No me está disparando a mí ¿Aquí me pasó aquí? No, pero estaba disparando Le dije no, lo van a matar Aquí me pasó y lo va a matar Sí, ese lo vi Ese lo bajé yo Pero, del otro No hijo, aquí no hacemos eso Se murió creo, es que se murió creo Están unas bien feas Sí, yo me llevo mi copper y un sniper No, no crecen No, no crecen ¿Estás tirando? No voy para abajo Ya fuera esta arma Está medio miedo por ahí cruzar ¿Por qué me robas mi mina? ¿Por qué me robas mi mina? Mira ahí las balas Y uno que bajé No me contó Aquí, 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 atrás, 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 atrás Puse una mina y les explotó ¿Veo? Yo veo Yo veo puro pinche polvo Más pa' frente Más pa' frente, más pa' frente Me da miedo cruzar aquí Sí, también Me da miedo No sé, me quiero viéndolos No con mi Con mi amor No, no, no ¿En la caja? Ay, me escocé No, no, no. Voy a ir más allá creo. No tengo la fila. Mira cuánto pinche... ¿Qué hacemos? Vamos, vámonos. Por ahí. Salimos por la carretera y le damos vuelta por arriba. ¿Y si voy a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Chicles? Anda, vámonos a la de aquí. Ay, ok. Yo paso. ¿Quieres ir ahí o a otra? Es re santo creo. No. Causado porque aquí no nos van a salir. Ay, como vuelo otra vez. No, vámonos para atrás. Vámonos a este hijo. No, vámonos. Hay 20, ¿no? Las crisis están volviendo a la norma. Tienes que cubrir tus tráculos. Hay un equipo enemigo para ti No lo puedo a comprar Aquí está la mascarada ¡Hola! ¿Llegamos de comprar? Sí llegamos, sí llegamos Se compró Sé la que quieras Divi Ya no me encanta Ya, cómprate mascarada No, no... No, no... Espera, espera La nueva zona segura Ha hecho un punto de freno Vete, vete. No manches. Por la tumba, metete. ¿Dónde chingados estás? Por aquí. ¡Fuera! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No hay nadie! ¿Qué? Hay minas, ten cuidado. Hay minas, hay minas. No las puse. ¿Dónde hay minas? ¡Niquira! ¡Ah, ahí atrás! ¿Qué hora te hagas? ¡Vete, vete, vete! Mira, el plan es cruzar hasta acá. ¿Y cómo? ¡No sabía, po! ¡No, sí, 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 sí! ¡Tres steams! ¡Venga, venga, venga! ¡Se le chilla la siguiente! ¡Ya estamos, eh! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡Hay un montón de gente aquí! ¡No, sí, 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 sí! ¡Están campeando como... ¡Eh, eran novias! ¿Estoy muerto? ¡No! No hay que ganar Tengo una ikan A más Si pueden ganar Hehehe Gracias por ver el video.